¡Suscríbete al canal! El reel este El reel o como se llame De la suscripción que tenía ahí guardado desde hace un montón de meses Y no lo había usado nunca ¿Vale? Así que lo veréis en más vídeos Para recordar a la gente pues que no es sub y tal Que lo haga, que des un like Ayuda mucho, esas cosas ayudan un montón En fin, vamos a seguir ¿Vale? Que la última vez morimos por aquí ¿Qué haces tonto? Y hay que volver a empezar macho No me das nada ¿Dónde fue que morimos? Nos mató ¡Ah! Nos mató el tonto del escudo ¿No? Que estaba rotísimo Por aquí arriba Nos mató el tontón Ese del escudo, tío Este Que está muy broken este bicho Que bueno, ya me dirás como coño Se le pelea a este tío Porque la última vez que le maté No sé ni cómo lo hice No tengo ni pajolera idea Ahora ¿De verdad? ¿Qué es? Este enemigo ¡Loco! Nada, que me muero otra vez ¿Qué coño pasa con este boss, tío? Bueno, boss, enemigo, lo que sea ¡Ahí va! Vaya maguito te he hecho ahí, ¿no? Este enemigo está bien hecho Es que hay que cogerle la espalda Pero no es fácil, ¿eh? Hay que cogerle la espalda, tío Mira, ahí voy a ser muerto Pero de verdad Os garantizo que no es fácil ¡Oh, Dios mío! Ahí, ahí, la espalda Pero stuneate o algo Ahora Ah, bueno, el tío Da igual, ¿no? Tiene muchísima estabilidad el cabrón Nada, está nada, está nada Un hit ¡Qué fumada de bicho, eh! De verdad ¡Qué fumada de bicho! Por aquí ya pasé, ¿verdad? ¡Ojo! Ah, tío, lo leímos Aquí estaba la alcoba del rey Que le teníamos que dar el relicario Un bicho más y subo de nivel Y así me ahorro la curación Please Pero por aquí había Ha muerto ¡Uf! Vale, eh... Agilidad Habíamos ido por este camino Por aquí vine Esta era la alcoba del rey ¿No? Sí Pues por aquí No nos queda otra Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Ah, vale El tontito este que se había bugueado ¿Os acordáis? En la puerta Por la cara, ¿sabes? Por aquí fuimos Leímos eso también Aquí habíamos cogido algo No me acuerdo del qué Y aquí me mataron Creo que aquí había otro Sí, aquí había otro Del escudo A ver, sé enfrentarle Más o menos Hostias Se va a enfrentarle Más o menos ¿Sabes? Uf Pero cogele la espada La espalda No es mierda ¿En serio? ¿En serio, tío? Es que además Es un espacio Tan cerrado A ver Voy a intentar Pelear aquí ¿Viene el otro también? Su puta madre Aquí hay más espacio Voy a intentar Matar al pequeño Está mal hecho Este enemigo, ¿no? O sea Es absurdamente difícil Pero ¡Hija! ¡Me cago en tu putísima madre! Perdón Perdón, ¿eh? O sea Tres segundos Para activar El efecto ese Dije Voy a activar eso Voy a pegarle Al pequeño Está bien Buenos enemigos La verdad Muy balanceados Tira como en el LOL ¿Sabes? Balanceado Tal Un poco injustito Lo de los enemigos Escudos estos Es que Vale Si eso te da Te mata Instantáneo Joder Qué fuerte es Tío Lo veo Qué fuerte es Qué fuerte es Se ha buckeado Se ha buckeado Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vale, aprovecha 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 el bug Joder Let's go ¿Cuánto me quedo Subir de nivel? Buah, me queda todavía mucho Ay, Dios Mi cabeza Oh, sí Me está amargando la vida Esta zona, eh Estos enemigos son absurdos No, estos no Los del escudo Porque este simplemente Me ha matado Porque estoy a poca vida Y quiero trajardear Pero Los del escudo Me están destruyendo El cerebro Vale, mira Nota Anthony 30 Bloqueo Una vida dedicada Al combate Te permitió Adquirir Artística habilidad Con el escudo Ampliando tus oportunidades De lo que no Eches efectivo Me da igual Capaz de leer El lenguaje corporal De tus oponentes Participas y evitas Sus ataques Con mucha facilidad Lo que aumenta Tus oportunidades De evasión La exposición Al poder distorsionado Del dragón Te ha inculcado Un mayor entendimiento A su malvada magia Aumentando tus habilidades Arcana No, esto es intocable No sé muy bien Qué da Porque lo de fuerza bruta Yo no vi que me aumentara nada Intocable tampoco Pero por qué me pegas Mientras te estoy pegando Tío Deberías desbalancearte ¿Sabes? No sé si ponerme la magia Hasta de robo de vida O ponerme la de defensa Contra estos tíos Qué poco les quito Tío Es que es absurdo ¿Le puedo romper la guardia? No No le puedo romper la guardia Tampoco le puedo coger la espalda No me deja Vale, ahí estuvo Ahí estuvo guay Lo mejor es esto, eh Lo más cerca posible Se les matan así, tío Lo más cerca posible, eh Como te alejes Te cargan Te destruyen Vale Le he cogido el truquillo Nah, le he cogido el truquillo Ya está Le he cogido el truquillo, eh ¿Cuánto me acabo de subir de nivel? No queda poco A ver si puedo subir de nivel A ver si estos no me matan Correcto Voy bien esta vez, eh A ver aquí anda Estamos en un sitio abierto Mientras te coges la espalda O a mele Porque si te pones a distancia Te carga Y la carga esa te mata instantáneo, eh O te mata instantáneo O te quita un huevo de vida Pero me ha matado un montón de veces ya instantáneo con la carga esa Buena No puedo pegarte Por favor Vale ¿Estás más fuerte que el otro o qué? Ahí, ahí Espalda, 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 espalda Bien Bien Vale, facilito Facilito Esta vez lo hemos hecho facilito ¿Cuántas perines se dan? Bueno, ya no me dan tanto, ¿no? He subido un montón de niveles ya No sé si estoy por encima del nivel requerido de esta zona Pero estoy bastante fuerte Hay una caja Hay un enemigo por aquí Esto parece un cofre Pero no es un cofre No es nada Aquí hay una caja con una pócima Seguro Aunque ya los enemigos me dropean la pócima Pero te siguen dando una caja En la que solo hay una pócima Ah, mira, mira Una daga completa ya ¿Cuántas tengo? Tres ¿Y el arma me pedía? Cinco, ¿no? Ok Me matan ¿Qué es esto? Parece como un juguete Guardando, guardando Innovación Perfección ¿Por qué a los no creativos se les dificulta tanto entender estos conceptos? Es inútil, dijo Kark ¿Por qué construir algo tan grande? Dijo Kark Pero ni Kark ni aquellos idiotas se dan cuenta De las distancias que tuve que recorrer Para hacer realidad ese sueño Agrandar el tamaño de una construcción Como esta No es una mera cuestión De agrandar los mismos planos De las versiones más pequeñas No tuve otra opción Que desarrollar nuevos métodos de forjado Nuevas técnicas de ingeniería Nuevas fuentes de abastecimiento El rey entendería Lo entendería y me elogiaría Si al menos se lo pudiese mostrar Agrandarlo ¿Cómo lo agrando? Eso tiene que moverse De alguna forma, ¿no? Ah, mira Ah, mira El... ¡Hostias! Llevaba con esto desde el primer capítulo, ¿eh? La manecilla de dar cuerda a esta ¡Qué guapo! Ahí hay aquí arriba Hay otro camino abajo, ¿eh? Lleva con la manecilla esa Desde el primer capítulo, creo Que no recuerdo dónde la cogí ¡Ahí va! Todos los aspectos de esta arma Son inquietantes Desde el misterioso metal De su filosa hoja curva Hasta el mismísimo método de fabricación La guadaña es extraña Luego no es bloqueado No temas a la parca Guadaña Escala con 1,8, ¿eh? Esto me da 110, ¿no? Más o menos Perdón, 211 de daño, creo Y esto, sin estar mejorada Me da casi lo mismo Espuñar este arma incomoda Pero sabes que es capaz de atravesar enemigos Con una elegancia increíble Terrible A ver cuánto daño 201 211 211 Me la llevo ¡Ojo! ¡Qué chula, tío! Vale, pues una vez más Me arrepiento De haber mejorado Dos espadas Y casi mejorar Una tercera Por aquí ya pasé Ah, quería coger la espalda Coño Qué rápido ataca Qué chula Ataca súper rápido Vale, ya está Ya tengo nueva arma favorita Esto no tenía que haberme dado Espaldas, 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 espaldas Me encanta esta arma, ¿eh? Me gusta mucho esta arma, tío Y es que ahora con muchísima más agilidad ¿Cuánto estoy de subir el nivel? Bueno, me queda mucho Voy a chutarme un corazón No quiero morir ahora, ¿eh? Si muero ahora, te juro que dejo de jugar Ah, y la partitura ¿Hay que utilizar algo más? ¿Qué más hay que utilizar ahí? Mira el corazoncito Vale ¿Qué más hay que utilizar, tío? Toca, boba Ah, ya Ah, que puedo tocar ¿Y cómo toco? Espera Esta es la última nota, ¿no? Porque es la más grave Entonces, la más lig... La más... Es esta, ¿no? Ok No Perdón, esta Es primero esta, ¿no? Claro Ahora esta Ahora esta Esta Y la última Claro De más aguda, más grave, ¿no? ¡Coño! ¡Ah, que están peleando! ¡No! Están peleando ¿Por qué? Escuché una piedra por aquí, ¿eh? Los Krell contra los... Los otros que no recuerdo cómo se llaman Los Pan, puede ser Vale, un camino hacia abajo Esta es una me gusta, tío Me recuerda mucho a... A Voletaria O a Drangleic Que son los castillos del Dark Souls, ¿sabes? ¡Coño! ¿Y tú qué? ¿Tú te has salido? La guadaña es Jesucristo, ¿eh? Ah, aquí ponías esto Que estaba torcido Y se abrió Vale, vale Sí, sí, sí Me acuerdo de esta zona Me dejó otro castillo ¿Cómo se llama el castillo del Dark Souls 1? El Burgos no muerto ¿Cómo se llama ese castillo? Aquí no se puede entrar Aquí tampoco Vámonos Nos vamos Qué guapa la guadaña, tío Bueno, lo que sí... De lo que sí estoy seguro Es que estoy consiguiendo Todos los objetos y secretos ¿Verdad? Coño, qué susto Por eso sí, toco la llave esta Con la tarjeta de acceso ¿Podré conseguir algo? Al principio del juego Buah, qué reventada Le pego Uf Va, es murfeadita Aquí no puedo entrar, ¿verdad? No, esto es un atajo Seguramente Eh, quiero ir a ver Si puedo con la tarjeta Conseguir algo Porque la última vez que fui Estaban los tíos esos dormidos Que, si no recuerdo mal El boss final de Remnant from the Ashes El boss final era un dormido también Era un niño dormido Era un niño Atado a una máquina de esas Atado no O sea, en una máquina de esas Estaba dormido No sé, como que los durmientes Tenían como cierta Esa importancia La gente dormida esa Pues no recuerdo mucho El lore de ese juego Que por lo que veo Esto parece una precuela, ¿no? Del Remnant Esto ya lo hicimos, ¿no? Aquí introdujimos lo de Control de la base Sí Aquí esto ya lo hicimos Una parte donde necesito una tarjeta de acceso Por ahí ya fui A ver, por aquí Mira, allí creo que hace falta una tarjeta de acceso Key card access only Ah, pero falta Falta aquí un Falta el cacharro, tío Pero chicas, no le des Falta el cacharro Que igual lo consigo Más adelante, ¿no? En los niveles Vale, 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 vale Pues no tengo nada que hacer aquí entonces Por ahí ya entré Están los durmientes Perdón Vale, pues me vuelvo a mi tierra De donde nunca debí salir Eh, para mejorar esto que me pide ahora Ocho Loco Un faro allí Ojalá poder deshacer todas las mejoras que le puse a las espadas anteriores ¿Sabes? Aunque me diera menos de lo que le di En plan, que si le di 10 huesitos de esos 10 dagas Me devuelva 6 ¿Sabes? No importa Pero al menos tendría Unos cuantos de vuelta Porque es un poco injusto Me parece un poquito injusto Gastar tanto Sin saber si quieres te van a dar un arma mejor ¿Sabes? Porque este juego te plantea ese dilema Dices, voy a mejorarla Para poder avanzar más Sabiendo que dentro de 2 horas de juego me dan otra Claro, ¿qué haces? ¿Mejoras o no mejoras? Es un poco injusto, tío Mejoras o no mejoras, ¿sabes? Porque mejorar es esencial ¿Eh? No, se ha quedado un camino ahí ¿Where am I? Vale Hay un camino Por ahí hay otro ¿Se cierra? Ah, mira Vale Ese era atajo Que no es un atajo Pero bueno Coño de la madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Les meto que flipas, ¿no? Les meto que flipas Aquí tengo que poner 2 piezas, ¿no? Para poder avanzar Tengo toda la pinta No tengo nada Ah, hay una apuesta ya Faltan 2, parece Vengan a mí ¡Epa! Coño ¡Lul, qué guapo Como les invoca Me ha molado un montón Acaba de subir 2 niveles seguidos Uf, acaba de subir un montón el daño Uf, la que les voy a dar 3 de 8 ¿Cuántas pelinas me dan? Vale 479 ¿Puedo dejar que el tío invoque infinitamente Y me hincho sobre el nivel, o qué? No creo Vale Hay un portal Aquí lo voy a pasar Seguramente sea un atajo Pues ahora parece un laberinto, ¿no? Que me da igual Es muy pesado Me va a pasar Dios, todo lo que me dan, ¿no? De 400 y pico a 1.200 de experiencia ¡Ey, tú quién eres! ¡Ey, zorra! ¡Ah, que me caigo, que me caigo! Pues seguro que me caigo yo, ella no ¡Qué rápido ataco, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapa! ¿Para qué matar primero el pequeñito? ¡Buah! Aquí te hago insta-lock De aquí no sales, ¿eh? Eres tu-lock aquí No sales de aquí, nena Estoy a punto de subir otro nivel Esto huele a vos, ¿no? Uno por uno Dime que es uno por uno Vale Coño Ah, no No me quito mucho Qué guapa la guadaña, tío Qué guapa es la guadaña, ¿eh? Increíble la guadaña A que los últimos dos Son los dos a la vez Súper arquetípicos, ¿sabes? Soy una bestia parda ¿Cuántos pelis se me ha dado este? Dos mil y pico ¡Ja, ja! Lo sabía Se ve que los últimos serían a la vez Hay que matar a uno rápido Dale, dale, dale No pares Sigue, sigue No pares Ahí va Ay, qué mal he doliado Ah, le he atacado especial No sé cómo es Qué guapo Dame, esto es mío, ¿eh? Me lo he ganado Este simple recipiente es sorprendentemente pesado Y se lo lleva tal cual, ¿sabes? Sorprendentemente pesado, pero se la suda What the fuck? Level up No me dan nada O estoy muy fuerte O los enemigos de antes ¿Vale? El del escudo y tal Están desbalanceados Porque estos enemigos son superiores A los del escudo En cuanto a progresión Pero estos me los estoy smurfeando Con una facilidad tremenda ¿Me estoy dejando algo? ¿Es aquí? Ah, y la cosa pesada esa ¿Dónde está? Caja de laberinto Interactuar Ah Vale Esta gema de corte peculiar Parece tener un diseño más orientado A la forma que a la función Runa 2 Ah, vale Las combino, ¿no? La gema llave admite la gema hueca Las piedras encajan a la perfección Como piezas en un rompecabezas Vale Nice ¿Puedo avanzar por algún lado? No Me siento poderoso Eh, porque tengo una magia azul Porque tengo una magia azul Ah, me la he puesto sin querer Nada, la sombra mejor Prefiero recuperar vida, creo Vete a ver la zona, tío Que no me he parado de verla Hostias Vine de allí, ¿verdad? Ahí hay una puerta ¿Esto es infinito hacia arriba? Que no veo No veo el final ¡No! No me gustan estos puzzles No, por favor A ver Esto puede empezar aquí, ¿no? No me gustan nada Estos puzzles Encima no se controla bien ¿Qué ha pasado? Ah ¿Se reinicia o algo? No, se queda tal como lo he dejado No te creo ¿Qué son diferentes portales? ¿Diferentes portales? Hostia Y se queda tal como lo deje No, ¿no? No, no No se queda como lo deje Bien Se reinicia Por lo cual puedo buscar en internet Cómo se hace Vamos a ver por aquí Dios Como voy a smurfing Quiero ver si hay más caminos ¿Sabes? Un camino secreto o algo Parece que no Como se puede avanzar Sin hacer ese puzzle O sea, que el puzzle solo sea Para conseguir un arma O algo así Le van a dar por el Hostias Porque no puedo avanzar No puedo avanzar aquí No puedo avanzar más Ah, no Sí que puedo Sí que puedo No, no puedo O sí que puedo No, no Parece que no puedo Vine por aquí, ¿no? Sí Hostias Hay que hacer esto, tío ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de meter Este puzzle de mierda? Esto es un juego, ¿vale? Bueno, yo no sé si alguno De vosotros lo habéis tenido Son unos Pues unas tablillas, ¿vale? Que tienen nueve secciones Y un vacío Entonces con ese vacío Tienes que ir moviéndolas Para crear, pues, una figura Un patrón Seguir a... Yo nunca los he... Nunca podía hacer esto, ¿eh? Nunca, te lo juro Siempre he sido horriblemente malo en esto Yo lo voy a dejar aquí, mis panitas Voy a buscar la solución Para el próximo episodio O lo haré fuera de cámara Para no estar aquí media hora haciéndolo Y para el siguiente episodio Lo tenemos hecho, ¿vale? Y continuamos Si nos terminamos el juego Pues yo creo que estamos ya cerca del final Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos Un abrazo Chaito ¡Gracias! 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 Gracias.